Aquí estamos otra vez y les saludamos con toda atención, como decía mi abuelo. Hoy les traemos otro regalo inolvidable, una canción de por allá, Flor, del 1850 o por ahí, ¿no? El caso es que se las vamos a cantar, claro, es una canción anónima que pervive, que curiosamente no muere como mucho de la música de ahora, que no causa memoria, que no la canta el abuelo al nieto, ni la madre al hijo, ni cosas de esas por el estilo. Ahí les va esta canción, se llama La Palma. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! Que trató de abandonarme, no quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer, que siendo yo su querencia, no me supo corresponder. Yo le pregunté a La Palma que si estaba en el floreo, va a mandarle por correo, cuatro suspiros del alma, pobrecita de La Palma. Con el sol se marchitó, así se marchita mi alma, cuando tú le dices que no. ¡Ay, qué triste está La Palma! ¡Ay, qué triste está La Palma! En medio de la laguna, así se queda mi alma, sin esperanza ninguna, una pobrecita de La Palma. Con el sol se marchitó, así se marchita mi alma, cuando tú le dices que no. ¿Qué hay en el mar? ¿Qué hay en el mar? ¡Vamos al mar! En el mar hay una palma, con las ramas hasta el suelo. ¿Dónde se van a llorar los que no tienen consuelo, pobrecita de La Palma? Con el sol se marchitó, así se marchita mi alma, cuando tú le dices que no. La Palma La Palma Gracias por ver el video.